Tuya Cuando miro tus ojos yo soy tuya Cuando beso tus labios yo soy tuya Porque te quiero solamente a ti Tuya Cuando sueño en mi lecho yo soy tuya Cuando lloro en tu pecho yo soy tuya Porque te quiero solamente a ti Tuya Igual que la luna es de la noche Igual que la arena es de la playa Igual que las olas son del mar Tuya Aunque siempre me niegues tu cariño Aunque nunca de ti yo tenga un niño Tuya soy Porque te quiero solamente a ti Tuya Cuando sueño en mi lecho yo soy tuya Cuando lloro en tu pecho yo soy tuya Porque te quiero solamente a ti Tuya Tuya Igual que la luna es de la noche Igual Igual que la arena es de la playa Igual que la luna es de la calle Igual que las olas son del mar Tulla Igual que las olas son del mar Aunque siempre me niegues tu cariño Aunque nunca de ti yo tenga un niño Aunque nunca de ti yo tenga un niño Solamente a ti Duya